El arresto en la oscuridad funcionaba de la siguiente manera. La ventana de la celda se tapaba con una tabla de madera forrada de cartón alquitranado, así que ni un solo rayo de luz podía entrar en la celda. Tenías que pasar la noche sin manta, sin camastro u otra posibilidad donde dormir. Sino solo en el suelo desnudo en la total oscuridad. Cada mañana me dieron alrededor de 200 gramos de pan y cada cuarto día una comida caliente. Y así fue durante 42 días. Una vez me visitó el sargento mayor de las SS, al que llamamos Gustav de Hierro, que por algún motivo visitaba el edificio de celdas y entonces entró en la mía. Enseguida me gritó, —¿Todavía estás vivo, sos cerdo? ¿Cuándo te vas a colgar por fin? Respondí que no me iba a colgar y que lo tendría que hacer él mismo. Esa fue mi respuesta. Entonces dejó furioso mi celda. Esos 42 días de arresto en la oscuridad me dejaron marcado. Mi color de piel era pálido. Cuando entré en mi bloque, que estaba iluminado, mis compañeros abrieron los ojos como platos, y entonces dijeron que parecía un fantasma. Una gran parte de los compañeros me creyeron muerto, porque apenas volvía alguien vivo del edificio de celdas al campo. Los que habían creído en mi regreso, habían recolectado cigarrillos y tabaco para mí, y me los regalaron enseguida. Insistían que participara en la cena. Esa noche había patatas hervidas con queso fresco. El día que me soltaron también había sido un buen día para mí, porque en el edificio de celdas me habían dado comida caliente. Pero mi día de hoy fue para mí un buen día, así que en el mismo día me he tenido un buen día.